Seis meses estoy viniendo otra vez y me dicen que hay medicamento ahora, porque hay medicamento que yo estoy retirando para mi papá, que no había más en stock. Y ahora justamente pregunté, cada semana vengo, vengo y esta semana se repuso, gracias a Dios. Los asegurados de la tercera edad de la previsional de la sede ubicada en la ciudad de Pilar del departamento de Ñembuco cuentan cómo deben deambular mínimamente medio año para poder conseguir un medicamento para la próstata, que permanentemente se encuentra en falta. Denuncia a la hija de un paciente del IPS, pero es replicada esta misma denuncia por otros tantos asegurados. Los estudios laboratoriales solamente se realizan los días sábados y los pacientes deben recurrir a los servicios privados si lo requieren con urgencias. No hay viernes ecografía, voy a hacer en privado, pero todo bien, 90 años. Otros asegurados no tienen quejas del servicio ni de la provisión de medicamentos. Espectacular, espectacular. Se encuentran todos los medicamentos. Así es, sin problema. Sin problema, hasta el momento ahora estoy retirando. La directora del hospital reconoció que existen faltantes de medicamentos e insumos, como también de profesionales médicos. Estamos contando con profesionales, sí tenemos déficit de algunos, pero estamos en espera de que salgan contratos. ¿Qué parte de los profesionales está faltando ahora? Tenemos, por ejemplo, déficit en el área de clínica médica. También estamos teniendo déficit de algunos profesionales en el consultorio. Estamos con carencia, no precisamente por jubilaciones ni por traslados. Estamos teniendo algunos déficit de medicamentos, pero ya en el día de mañana, en esta semana, estaremos recibiendo los medicamentos. Hay algunos que sí nos estamos contando a nivel central. Se están haciendo las licitaciones, estamos pendientes también de eso. En esta previsional también se reporta que a pesar del aumento de consultas por enfermedades respiratorias, no tienen actualmente ni un solo paciente con coronavirus. De Gracias por ver el video.